En partido de la jornada 17 de la Liga de España, Barcelona se despidió de 2018 con un nuevo triunfo, tras vencer por marcador de 2-0 al conjunto de Celta de Vigo. En la cancha del Camp Nou, el francés Ousmane Dembélé y el argentino Lionel Messi fueron los autores de los dos goles del cuadro catalán al minuto 10 y 45 respectivamente. Con este resultado, el club blaugrana suma una nueva victoria por cuarto partido consecutivo de Liga y dirá adiós como líder de invierno con 37 puntos. Para Unticel.mx, Orlando Fernández.